¡Buenas! Soy Xavi Nijón Y volvemos de nuevo con Rumble Heroes ¿Este vídeo a qué se debe? Bueno, se debe en principal porque han metido un parche, la versión 1.5 Y en este parche han metido bastantes cosas interesantes De primeras, mencionar que han metido tres héroes Tenemos a este el Espejitos Sería como una especie... Como este, como el Austin Mineral Pero ataca a distancia Me explico Si nos vamos a Espejitos Nos dice que sus ataques provocan parálisis Reduce el tiempo en poder lanzar dichos ataques La barrera O sea, lanza un ataque que hace de barrera a los aliados Y al mismo tiempo inflige daño a los enemigos El ataque más fuerte Genera un cúmulo de estrellas que proporciona una barrera a los aliados Y le otorga un efecto de rozamiento Que no sé qué significa Este es el efecto de rozamiento Y bueno, aumenta el daño y la duración del mismo Es una copia... No iba a decir barata Pero es una copia de Austin Mineral Y a distancia El siguiente Sería el Maestro Roo El Maestro Roo nos lo dan directamente este mes Mientras vayamos haciendo las misiones diarias Lo tendremos completamente gratis Al acabar los... Bueno, 50 niveles que se basan Como ha habido hasta ahora Es bastante fácil conseguir dichos niveles O sea que, sin ningún problema Por último Faltaría por mencionar al Espectro Tana Y aquí es donde hacemos el hincapié ¿Quién es el Espectro Tana y cómo se consigue? Primero vamos a mirar qué es lo que hace Espectro Tana se dedica a hacer... A dañar y a curarse Sería más bien como... Como, como, como... A ver, ya lo encuentro Quizás lo tengo aquí Como Poli Poli también tiene el mismo ataque Que cada vez que ataca Pues, eh... Provoca sangrado Y si el objetivo tiene sangrado Pues, vuelve a atacar Y se va curando, ¿no? Y el fuera de control Hace casi lo mismo Aparte de que aturde Tana No llega a hacer En esa parte lo mismo Pero bueno Provoca sangrado Ataca más... Más rápido Y aumenta la cantidad de drenaje Con lo cual Esto significa que Conforme ataque Cualquier ataque Provocará Que se pueda ir curando El ataque fuerte Es este Es un poco especial Y diréis Pero, ¿por qué quiero tener Cinco más aliados muertos? Bien, aquí está el kit de la cuestión En que Esto utilizará Este ataque Para permanecer vivo Y atacar más rápido Si lo mejoramos Estos ataques serán en el base Y aparte de eso Serán críticos Y lo queremos Porque han añadido Una parte nueva Que sería El jefe del mundo Que aquí es donde Venimos a explicar Las cosas El jefe del mundo ¿Qué es? Tengo hecho Hasta nivel 2 Que ahora os enseñaré El vídeo Conforme yo lo he ido haciendo Conforme vayamos Se nos asignará Un grupo ¿Vale? Una clasificatoria Digamos Si dicho grupo Llega Con el escudo A las recompensas Máximas En este caso Nivel 10 Nos darán A espejo A espectro Tana El único problema Es que para llegar A conseguirlo Hay que hacer En total Del grupo 250.000 Recién acaba de salir Es algo complicado El hacerlo Porque Necesitas dos equipos Bastante bien subidos Y En sintonía Que lleguen a hacer Mucho daño No es importante La curación Pero ayuda Pero Repito No es lo importante Lo importante Es que Necesitas Hacerle muchísimo daño En poco tiempo Y antes de que Ocurra un cambio Durante el vídeo Ya lo iréis viendo Y Más que nada Intento explicar Las mecánicas Y Le hago un par de tries Por el momento Hemos llegado a nivel 2 Y tenemos Hasta este nivel De De recompensa Y bueno Hasta aquí Son los Son las nuevas zonas Que hay de nuevo También En la estatua del guardián Se nos habilita El collar El collar Lo conseguimos O bien En el En jefe del mundo En intercambios Podemos intentar De comprar Un botín De estos Por 9000 Y nos da un collar O bien Bueno Llegando a cierto nivel Nos dan un collar Aquí en este caso Es el nivel 6 ¿Qué otra cosa han metido? Si nos vamos aquí A intercambio Y lo podemos comprar En diferentes sitios Podemos comprar aquí ¿Lo veis? Un fragmento de runa normal Y te dice que esto Lo que hace es que Mejora los héroes De entre 1 Y 10 niveles Y se consigue Al explorar La mina de las pruebas Esto ya lo tenemos De antes Si nos venimos Aquí arriba Que es el portal A la mazmorra Seleccionamos La mina de las pruebas La tenemos aquí En fácil En difícil En normal En difícil Y en infernal La cuestión aquí Es que nos dan Unos puntos Unas runas Que cuando seleccionamos El personaje Por ejemplo Pogeremos a Giselle A Jennifer Perdón Y esta Como veis Yo la tengo Subida a nivel 66 Poco más Me queda más Que añadirle Pues nos dice Que si entramos aquí Si la subimos A nivel 20 Aumentamos la cantidad De espadas que lanza Y con ejecución Si la subimos A nivel 30 Le aumentaremos El daño Y diréis Oh Pero ¿Y cómo se sube? Bueno Aquí abajo Tenemos una pequeña runa Y en esta Nos indica Que es lo que tenemos Hay diferentes tipos Supongo que sea Normal, épica Y bueno Legendaria Conforme vayamos Subiendo Diferentes runas Iremos escogiendo Diferentes Bonus Agilidad Cosecha Varia un poco Dependiendo Del level ¿No? Y conforme Lo vas subiendo Iremos ganando niveles Y desbloqueando Mejores ataques Al principio Es muy básico Pero Nos queda De esta forma ¿Vale? La runa de fuerza Nos da ataque Vitalidad Destrucción Cosecha Y agilidad Y luego Conforme vayas llegando A nivel 10 20 y 30 Te mejora Diferentes Todo cambia Dependiendo del héroe Uy Que se me había salido Por ejemplo Si cojo a la maga Vuelvemos a hacer lo mismo Selecciono No Aquí abajo Le pico aquí Esta es de magia Inteligencia Aquí cambia Vemos Al menos la runa Aumenta el valor de crítico En No Objetivos que estén afectados Por quemaduras Y congelación No ocurre con todos Por ejemplo Si nos vamos a la suma sacerdotisa Que era de pago Digamos Se sacaba de la taberna No Este no tiene Ningún ataque O por subirlos de nivel Y aquí tampoco No me aparece nada Si me voy a Hijo Tampoco me aparece nada Porque es otro de estos personajes Que se compraba en la taberna Respecto a la taberna Y espejitos Que es el personaje este Que podemos comprar Habían 20 días Para poderlos comprar Pero Para poderlos comprar Necesitas tener 9000 puntos Hacía tiempo Que no los teníamos Y por eso yo por ejemplo No los tengo Tendré que intentar Defarmearlos De alguna manera Para llegar a los 9000 Y Intentar de conseguirla Ya que Al otro gato O este Como señame Lo conseguimos aquí Como te llamaba chico El maestro Lu Y al niño calavera Lo conseguimos Matando al jefe del mundo Creo que no hay mucho más Que añadir Aparte de esto De que Ya me faltará Por hacer un vídeo En el cual Explique Las zonas del mundo Que me faltaban Que eran El castillo sangrientos Y la zona helada La tierra ardiente Aún falta Por sacarla Pero bueno Tiempo al tiempo Y Nada Espero que Os guste Y pasamos con el jefe del mundo Entonces Entramos Si entramos Tenemos dos grupos Para seleccionar Tendremos que Seleccionar Grupos de personajes Lo que voy a hacer Es A ver Selecciono el primero Vamos a seleccionar Un segundo Que es lo que me marca Por aquí Y no sé Mira Bloqueado Bloqueado Me marca los que ya tenía De antes No tengo ni idea De que puede ser Entonces A ver En vez de Auto asignarlos Vamos a intentar Hacerlos Con un poco De cabeza Cogeremos ahí Lo que no sé Si nos cuentan Las reliquias Que estaban Las espadas Fantasmales El hacha Sangrienta El arco Venenoso Y el escudo De si habéis hecho La zona de hielo Que tengo que subir El castigo sangriento Y la zona helada Mira Pondremos a Giselle Pondremos a La ninja Esta Pondremos a Este de aquí Pondré El grupo Que yo tengo Para atacar A ver Este es mi grupo Fuerte Me voy a dejar La curandera Y el paradín Para el otro grupo Y pondremos De ataque Pondremos A esta Y a quien añadimos Alguien a distancia Tal vez Corbin Aún así Tengo distancia Tengo uno Dos Y tres Vale Como segundo grupo ¿Qué hacemos De ese segundo grupo? Mira Ponemos al paladín Ponemos a esta Ponemos a este De aquí A este Y a este Este se cura Solo A distancia Ponemos A esta De acá A este Que también Cura Hacemos algo De soporte Que podemos Meter más Este no lo tengo Muy subido Por eso Este Esta no me acaba De gustar mucho Pero Bueno Es lo que hay Vale Vayamos al caso Siguiente grupo Y desafiamos A ver Que nos toca Descubramoslo juntos Respecto a esto Pues bueno Uff Y esto Hostia ¿Esto puedo dispararlo? No No puedo dispararlo Uy 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 Que me mata Vale Nos acercamos Vale Conforme le das Aumentamos el daño Que le hacemos Vámonos 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 Volver a atacar Muy bien Atacamos ahora Rápido Vámonos 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 Uy Que nos pillan Nos pillan Nos pillan Bien No nos ha pillado Hay héroes muertos Ya por aquí Hostia Que ha evolucionado Si acercamos aquí No hacemos nada Ahora Ahí tiene el ataque Quizás tendría que haber puesto La droida Ah Calla Que han cambiado el equipo Pues menos mal que tengo la droida aquí Porque este grupo no es tan fuerte Ve para el otro lado Vale Lo que hace es que Cada vez que Tienes un Golpe Te cambia el grupo O sea Este es mi antiguo grupo El número uno Y cuando hemos avanzado Pasamos al dos Se lo soltamos todo Ciento Héroes ahora Ah Entiendo Vale Vamos a intentar Probar de nuevo No No quiero comprar nada 839 No tengo ni idea De que significa esto Pero Tela Tela En fin Vayamos de nuevo A ver que tal Vamos a probar de nuevo A todo esto Gracias a Isam Que bueno Es uno de los Compañeros que tengo De juego Metidos aquí En el grupo Mira Podría meter a esta Para que zurre Y que quito Que quito de aquí Tú Y entra esta Tú Y entra Entra este Vale Ya veo de que va el jefe Voy a tener que subir a la chica esta Vale Ya le cogió la idea Pues bueno Lo que os decía Si entráis en el Discord Nos juntamos aquí De momento no somos muchos Pero Todos los que podemos jugar al juego Y más o menos Los seguimos Le van montando por aquí Vale En esta época Me voy Me voy Me voy Casi me pilla Vale Aquí cuando se acaba el tiempo Dependiendo del grado que hayas Hecho de daño Vámonos 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 Me pilla Ah no me va a dar tiempo De llegar a 15 Lo llevo a 15 Vale Entonces Coge el primer grupo Se transforma Y me queda el segundo grupo Y cuando Se acaba otra vez El tiempo Hacemos el campo Como vemos Con esto Tendría que llegar A nivel 20 Para ir bien Y hacer aquí El máximo De daño Vale Es mucho El daño Que hay que hacerle Para poder Llegar Vale Tira eso Se caen Los bichos Y ahora sí Supongo que Intentaremos Llegar al 20 Lo más rápido posible Llegamos Llegamos Y No Por poco Voy a cambiar El orden De los grupos Vamos a cambiar El orden De los grupos Quitamos esto El primero Que se mueva Y ataque Vale El primero Necesito movimiento Si necesito movimiento Metemos la bailarina Donde está Donde está la bailarina Meteremos la bailarina Meteremos El grupo fuerte Lo voy a hacer En el 2 Que en el grupo 2 Vamos a meter estos Algo que pegue Que pegue muchísimo Pero también necesito Algo que cure Esta cura Y esta cura Creo que con dos curas Es suficiente Pero Por ejemplo Puedo quitar este Y puedo añadir Al santo Lo he puesto aquí Puedo añadir Al monje Bien Entonces Aquí necesitamos Movimiento Esta va muy bien Para atacar Al jefe Tú te vas Y esta entra Esta entra Entra este Entra este Entra la sacerdotisa Entra esta de aquí Este es un tanque Este no hace falta Me faltaría La curandera ¿Qué hago con esta? Aquí en Kido Es que no hace mucho daño En sí Cura sobre todo Bueno Voy a probar así A ver qué tal La cuestión es Esta De que Esto es nuevo Lo han añadido Últimamente Mira 6 7 8 9 Vale Hemos cambiado la composición El nivel 10 Se llega rápido Llegamos al 11 Quizás también Podría meter al chico azul Que Vámonos 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 Y volvemos 12 12 Nos va a costar un poco Quizás Quizás la sacerdotisa No hace falta ahora Llegamos al 15 Dale, dale, dale Al 15 No hace tanto daño Se ataque Eh, hemos llegado al 15 Mejor que antes Vale Le coge Le toca al otro grupo Creo que la sacerdotisa No hace falta Y la curandena Estoy dudando Sí, sí hace falta La curandena Uf, han caído dos Me ha bajado el nivel El ataque Bueno Esto es Error Hacer y error Y antes El error Volver A meter a este Caen todos Esta revivirá La cuestión es que El segundo grupo Lo podría haber hecho Diferente Y quizás habría Llegado a nivel 20 Vale Vamos descubriendo Más cosas del juego Bueno 574 Recompensas de liquidación Está difícil Muy difícil Y claro Esto no sé Si es tipo Liguilla O no Hay gente que hace El 73 Bueno Es cuestión De ir entrando Ir mirando Y a ver Que El problema Es que Estas monedas No sé Cada cuánto Se recuperan Intercambiar Me dan monedas Me dan intentos Me dan Collares Bueno Pues nada Es otro aspecto Del juego Que No No sabíamos Entonces Tenemos que Con la estatua Tenemos aquí Los collares Que podemos Añadirle Que por el momento No tengo ninguno Y bueno A partir de aquí Pues no mucho más Creo que lo único Que me quedaría Sería enseñar Lo que es el castigo Sangriento Y la zona helada Que no lo tengo hecho La tierra ardiente Sigue pendiente Y de eventos Mundiales Tenemos el cerdo Tenemos el jefe de mundo Y las ruinas ancestrales Así que Bueno Hasta aquí Y todo Espero que os haya gustado Os invito A adentraros aquí En el discord Compartir Experiencias Y dudas Que podáis tener Y entre todos Pues bueno Vamos haciendo el juego Lo vamos descubriendo Y vamos mejorando en el Sin nada más Que añadir Nos vemos Así que Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil